Ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, mira, bueno, sabio es, sabio te la da, y arrancar de tu campo, ¿no? Aquí es, ¿no? Sí, va, tres segundos, ahí lo que yo, lo del taconazo, bueno, es un momento de inspiración, pero lo bueno fue ahí tener la pausa para verlo llegar a Raúl al segundo palo solo, ¿no? Sí, pero yo creo que lo que impacta al aficionado es el taconazo, el gesto técnico, que tú lo tenías, pero no te prodigabas con él. La realidad es que profesionalmente nunca lo había hecho, sí en divisiones menores, en Argentinos Juniors. Y ahí cómo esperas a Raúlito. Mira, pero ahí sí se parecía, ¿eh? Con Caño. Ahí está. Ahí está. Ahí está.